Hola amigos, les habla Samuel Inciarte de Red Spot y me encuentro acá en el boot de Z-Shot para mostrarles uno de los nuevos lanzamientos la SR-16 de Ares Para todos aquellos jugadores que quieren las réplicas más modernas con un buen desempeño y a un excelente precio les tenemos la SR-16 de Ares esta réplica es una serie que viene en dos colores en color negro y en color tan también la encontraremos en dos tamaños en 9 pulgadas de largo con el guardamano y 12 pulgadas que viene siendo la versión carabina las características que tienen este modelo son bastante excepcional ya que vienen con un guardamano URX4 licenciado por Nye Armament pero con el nuevo sistema de rieles Enlab el cuerpo de esta serie está fabricado en fibra de nylon y vamos a poder encontrar en ella los logos de Nye Armament grabado en varias partes de su cuerpo entre otras características que encontramos en esta réplica es que está pensada totalmente para usuarios ambidiestros ya que podemos manipular tanto de su lado izquierdo como del lado derecho la réplica y encontraremos un selector de tiro que se mueve en ambos lados así como también el liberador del cargador que lo podemos manipular tanto del lado derecho como del lado izquierdo la culata y el guardamano son un nuevo estilo muy similar a la MOEVA y realmente esta réplica ha sido fabricada por Ares con toda la licencia de Nye Armament una de las características bien importantes acerca de los internos de esta réplica es su nuevo sistema de gatillo electrónico también incluye un MOSFET programable que le podemos colocar de 3 a 9 disparos si así queremos la SR16 de Nye Armament es una réplica excepcional y ya sabes si te gusta este vídeo y quieres saber más no olvides suscribirte a nuestro canal compartirlo con tus amigos regalarnos un like y dejarnos tu comentario de todo lo que quieras saber acerca de esta nueva réplica ¡ reloada! ¡ en y esto no no no